¿Cómo ha sido poner una escuela de música a una sala de lactancia? Pues bueno, de aquí por la escuela vienen muchos niños, más mayores, pero bueno, también muchos niños de taller de música para bebés. Entonces, tanto para los hermanitos de los más mayores como para esos usuarios de taller de música para bebés, pues propusimos este espacio, un espacio para que las mamás puedan tanto alimentar a sus hijos como cambiarlos, como bueno, pues todo lo que necesiten para estar aquí con ellos. ¿Está abierto a todo el barrio? ¿Solo a los alumnos? No solo es un espacio para los alumnos de la escuela, sino para el público en general, para todos los turolenses que se quieran acercar por aquí lo necesiten. Más que nada también para el barrio de San León, que carecía de este servicio de sala de lactancia. Ahora es que está muy recogido y muy bonito. Sí, lo hemos puesto con mucho gusto y con mucho cariño para los niños. Muy bien.